La verdad es que son muy altas, muy buenas. Nos tocó una zona bastante pareja en comparación a otro año que hemos venido a participar. Así que, como te decía, las expectativas son altas. Los chicos están súper motivados, contentos por esta linda experiencia y primera experiencia para algunos. Entonces, eso es un pluno, ¿cierto? En el cual tenemos que volcarlo en la cancha, donde seguramente el primer partido hay que ganarlo para poder ir mejorando en las clasificaciones para los demás días. ¿Nombre, apellido, a qué club perteneces de Santa? Quimiló Franco y voy a Villa 20. Torres Santiago y estoy en Villa 20. Flores Facundo y de Villa 20 también. Y Río Lautaro y también juego en Villa 20. ¿Qué se espera para estos Juegos? Yo creo que esperan todos que salgamos primero, para esta zona. ¿Vos? Obvio, es la idea. O mínimo, quedar en un puesto alto. Competir lo más que se pueda. El objetivo básicamente es competir y pasarla bien, obviamente, disfrutar de este deporte y sacar el mejor puesto que podamos. ¿Conocí en Mar del Plata ya la primera vez? Nosotros dos, sí. Ya en nuestra tercera vez. Primera vez también. ¿Y qué se espera de Mar del Plata? Lo que pudieron conocer. ¿Cómo le das Vita, la verdad? Frío. Mucho frío. ¿Cuál es el mensaje que le dan a los salteños? Y a las mamás que están allá del otro lado. Un saludo. Un saludo. Un saludo a mi mamá, y a mi abuela, y a mi papá, y a toda mi familia. Cada día un saludo a mi mamá, a mi viejo, y a toda mi familia. Un saludo a toda mi familia. Un saludo a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, y a mi amigo. Profe, que sea lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Que disfruten de la bella ciudad. Gracias. Gracias.